Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cecilia Salceda, por si aún no me conoces, y te doy la bienvenida a esta sección que se llama Me Quiero Desahogar. Y fíjense que ya traigo por ahí un tema, híjole, bastante atorado, porque todavía hace unos días. Yo la quiero mucho, la quiero mucho, la respeto mucho, pero sí me hicieron un comentario, una amistad me hizo un comentario, y no es la primera vez que me lo preguntan, respecto a los hijos pa' cuándo, ¿no? No me lo dijo abiertamente de esa manera, pero sí me empezó a preguntar así como de, pues, qué pasaba con mi pareja, qué pensaba, y pues básicamente aterrizó en que, pues es que el tiempo pasa, amiga, y pues ya no estás tan chavita. O sea, pues tú podrás sentirte muy joven, pero pues es que ya no estás tan chavita y el tiempo pasa. Entonces, pues yo siento que como que ya estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente no le respondí mal, e incluso, si está escuchando esto, que posiblemente lo dudo, pero si está escuchando esto, amiga, te amo, tú sabes quién eres. Entonces, e incluso se lo respondí de la mejor manera, pero volvemos a aterrizar a este punto y a esta presión social, en la que, ¿quién dice que a cierta edad forzosamente tenemos que hacer una vida de pareja y formar una familia, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, cuando que, yo ahorita tengo 28 años, estoy aprendiendo muchas cosas, que incluso fue el primer video, estoy aprendiendo muchas cosas acerca de la crisis del cuarto de vida, que es normal que te den estas crisis, que la vida, o sea, y mucha gente ya lo dice, o sea, de verdad los 20, no manches, o sea, uno se siente ya bien mayor, pero no inventes, vienen los 30 y los 40, y neta que todavía los 40 uno, no manches. No, 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 incluso en la actualidad yo veo gente de 40, 42, 45, oye, que se ve súper bien, que obviamente sí hace a dado sus arreglitos, o está en el medio artístico y pues se mantiene bien, ¿no? Pero aún así, yo les puedo decir que una de mis hermanas tiene 40 y, ay, disculpenme hermana, no sé cuántos años tienes, creo que tienes 41, bueno. Sí, sí, tiene 41, y la verdad es que ella se ve muy bien, sí, 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 se ve muy bien, entonces yo luego me pongo a pensar y digo, no, es que yo, o sea, estoy súper bien así, o sea, y de hecho, prácticamente yo ya me he catalogado por decir que yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Pues porque no voy a decir la palabra, ay, es que no me siento capaz, porque no, no va por ahí la cosa, pero yo creo que para el ritmo de vida que yo tengo, siento que un bebé, la verdad, no. ¿Por qué? Porque yo ya se los he mencionado en anteriores videos, yo acabo de terminar mi carrera de educación artística, dentro la cual te enseñan, bueno, te dan una embarradita de lo que son las cuatro artes principales, como es danza, pintura, teatro y música. Y de esas cuatro yo te puedo desarrollar tres. A lo mejor no a la perfección, pero pues quien me sigue en mis redes sociales pues sabe que finalmente aterrizo esas tres actividades, ¿no? Tanto en los cuentacuentos como en mis actividades que hacía yo de danza que posteriormente voy a regresar. Casi todos los días les comparto los procesos de mis dibujos, los ejercicios de arteterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Que es donde yo digo, wow, o sea, de verdad, yo amo mi vida. Y el estar dedicada a todo este mundo artístico y al conectar conmigo misma, porque de verdad, cuando uno baila, cuando uno dibuja, o cuando uno está leyendo o inconscientemente está haciendo una creación del personaje, estamos conectando con nosotros mismos. E incluso cuando uno está tocando el instrumento, o sea, porque a mí eso me resulta un poco estresante, soy honesta, pero de verdad yo he tenido compañeros que veo cómo tocan la guitarra o que veo cómo tocan algún instrumento y luego veo que hasta cierran los ojos porque, o sea, ya me imagino lo que deben de sentir. Por eso me encanta mi carrera y estoy muy feliz de estar haciendo lo que hago porque la disfruto mucho y esa es mi razón por la cual yo, Cecilia Salceda, digo, no quiero tener hijos. Aparte de que la pareja con la que estoy, también él está centrado demasiado en su carrera. Entonces, por esa razón estamos perfectamente bien como estamos. No hay compromiso, somos un noviazgo el cual disfrutamos mucho. Sí, ya llevamos bastantes años, llevamos cuatro años y medio y así estamos bien. A lo mejor en su momento nos juntamos, nos casamos, a lo mejor puede que seamos de las relaciones que en algún momento terminemos y conozcamos a otra y a los dos, tres meses nos casamos con la otra persona porque puede pasar y no estamos exentos de eso. Pero el día de hoy yo puedo decir que disfruto mucho mi noviazgo y no es un secreto y se los he expresado con quien he tenido la oportunidad de platicar. Entonces, ¿por qué la insistencia en estar preguntando que los hijos para cuándo y que la boda para cuándo y se te está pasando el tiempo? O sea, ¿el tiempo para qué? O sea, aún así, imaginemos que sí quiero tener hijos. se me está pasando el tiempo ¿para qué? Ya hay muchas mamás que ya no los tienen tan chavitas, ¿eh? E incluso, por ejemplo, ya hay actrices que ahorita lo que están haciendo es congelar sus óvulos porque ya está habiendo maternidad ya de edad no, 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 es que no es la palabra correcta de decir edad avanzada, no, 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 pero si ya conozco mamás que a los 40, 42 están en planificación familiar, que sí, efectivamente ya es más complicado, sí, por eso ahorita ya está el procedimiento del congelar los óvulos, etcétera, etcétera, que bueno, tampoco creo que sea una opción tan accesible, pero al igual que tener hijos y que elegir la maternidad, yo creo que también el no tener hijos de igual manera es una decisión y es una decisión que se tiene que respetar, pienso yo, entonces, digo, tampoco me voy a venir a hacer aquí la, ay, sí, la, ay, la santa y no, yo, porque sí, también he llegado a preguntar a modo de cotorreo, etcétera, de que, ay, ¿cuándo se casan? y ay, sí, ya boda, ¿no? Pero pues uno sabe con quién, pero no, o sea, ya últimamente hay muchas personas que sí me han dicho, y es que los hijos para cuándo, ay, sí, ya, tengan un bebé, ay, sí, es que sí, ya deberían de casarse, porque, hay quien sí lo tomo tranquilamente, como por ejemplo en el caso de mi amistad, lo tomo de una manera muy tranquila, pero me han hecho cada comentario que sí, es con toda la intención de joder, y es como de, no, y tampoco es miedo, porque también yo les voy a decir una cosa, a mí de repente se me vienen ideas y o visiones, y el otro día la verdad me pasó algo que no sé si lo soñé o si fue una visión, no lo sé, fue algo muy raro, pero me vino con una idea de adoptar, y dije, caray, o sea, si yo viera que un niño está sufriendo y que ese niño lo dan en adopción, ay, digo, yo sé que no es un paquete tan fácil, pero, no, no lo sé, o sea, entonces, ahí es donde uno se da cuenta que entonces, o sea, sí, yo entiendo que el instinto materno ahí está, pero en este momento yo no quiero tener hijos, tampoco es bueno decir, o sea, como dicen, nunca digas nunca y estoy completamente de acuerdo, pero en este momento no, y tal vez el próximo año tampoco, ni dentro de dos ni dentro de tres, tengo 28 años, mi mamá me tuvo a los 34, mi hermana creo que tuvo a mi sobrina, ahí sí, corrígeme si es que estás escuchando eso, no sé si los tuvo igual a los 34, 35 o si los tuvo a los 32, pero igual en ese rango de edad, y también hace poquito no recuerdo a quién le escuché que neta después de los 30 sí te entra una maternidad bien cañona que neta sí quieres hijos, entonces pues tengo 28, casi 29, o sea si es verdad que a los 30 a una le entra la maternidad, bueno finalmente me quedan dos años, tres años que pueden pasar muchas cosas, por eso o sea no quiero decir abiertamente no quiero tener hijos ya definitivo, si pasando a los 30 de verdad yo sigo diciendo eso, bueno pues entonces a lo mejor sí y no está mal, no tiene por qué estar mal, hay muchos factores independientemente de que amo mi carrera y quiero libertad y disfruto mucho mi libertad, pero hay otros factores por los cuales yo sí puedo decir no quiero tener hijos, y yo creo que en segundo término sí, yo creo que sí me uno al 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 clan de decir cómo está ya el mundo y la sociedad como para atraer más niños al mundo, ya, punto, o sea, yo amo mucho mi país y de verdad que trato de ver lo maravilloso de la vida y disfruto mucho, etcétera, etcétera, pero no todos lo percibimos de la misma manera y hay que ser realistas que sí hay cosas feitas en el mundo, sí están pasando cosas feitas, yo sinceramente evito mucho las noticias que muchos me dicen ay, es que no, porque tienes que estar informado, ¿para qué? cuando que sabemos que ya en la actualidad en las noticias te pasan lo que quieren que veas y quieren que vivas atemorizado, ¿realmente para qué? y curiosamente lo que es importante claro que te llega, de una u otra forma te llega y uno se entera, pero lo que no, ¿para qué? Entonces, no sé, la verdad es que esto es todo un debate yo ahorita de momento pues les estoy haciendo este formato pero más adelante yo creo que de igual manera es un tema que quiero aterrizar con amistades que igual ya se acercan a los 30 o ya tienen 30 y siguen sin tener hijos y de igual manera no estaría mal aterrizar este tema con personas que ya son mamás que fueron mamás quizá jóvenes que fueron mamás a los veintitantos o que ya están en los 30 y que ya son mamás o sea porque de verdad que aquí es válido escuchar todo tipo de comentarios así que bueno solamente quería desahogarme con esto solamente quería desahogarme de este tema esta es una de las razones por las cuales bueno dos les di dos por las cuales yo no quiero tener hijos al menos no por ahora y pues yo creo que se tiene que respetar ¿no? además les iba a decir otra cosa y ya se me olvidó ah sí también hay quien dice que ay es que a lo mejor le temes a la responsabilidad claro que no o sea tengo y mira va de la mano porque curiosamente andaba buscando estudios y cosas ¿no? del por qué los jóvenes no quieren tener hijos y la verdad es que de las razones que yo les acabo de dar no está tan alejado lo que dice la mayoría pero por ejemplo aquí hay uno que dice los demógrafos señalan una serie de factores que impulsan este fenómeno la inseguridad económica la incertidumbre política el cambio de las normas de género y abajito me sale el debate que hubo hace dos años me parece con lo del papa o fue un año fue hace un año no recuerdo de que el papa dijo que como es posible que ya prefirieran tener o prefiriéramos tener perros que hijos y que las plantas son las nuevas mascotas o sea yo tengo bueno en casa tengo tres perros pero prácticamente de los que yo me hago responsable son de dos que de hecho en mis redes sociales algunos tal vez ya los conozcan es Mikey que de hecho mi Mikey chulo ya es mi viejito adorado ya acaba de cumplir 15 años entonces pues ya le detectaron su último año de vida porque tiene problemitas del corazón y aparte pues por la edad y y mi mazapan que ella sí pues tiene un año y medio y de verdad que yo no sé por qué dicen que un perro no es una responsabilidad que ok volvemos a lo mismo por supuesto que no se compara con un niño pero también hay que estarles dando de comer y alimento y que cócele su pollito y que ya no tiene croquetas y que este ya lo acostumbraste a ciertas croquetas y te ganó la prisa y le compraste de otras y ya le dio chorrillo y que ya hizo raro del baño que hay que llevarlo al veterinario en el caso de mi Mikey ya tiene su corazón crecido hay que hacerle estudios este ya tiene que tomar pastillas ya para limpiar el líquido que tiene en el corazón me explico o sea entonces claro que son responsabilidad ay pero pues ya que les digo hay mucha gente que no lo respeta yo la verdad es que soy feliz y esas son mis razones por las cuales no quiero tener hijos no es por falta de 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 carácter ni por miedo a la responsabilidad etcétera etcétera no simplemente que yo para el ritmo de vida que llevo estoy muy feliz así y estoy muy agradecida de poder seguir así no lo sé tal vez en tres cuatro años cinco años tal vez si lo tenga porque así ha pasado con muchas mujeres Sofía niño de Rivera hasta hacía chistes de que ella jamás iba a tener hijos ya tiene a su bebita que bueno ya no ya es una niña grandecita yo stop con todo lo que pasó que también ella decía que nunca iba a tener hijos pues sentó cabeza y afortunadamente tiene a su bebé y también me parece que ya tienen más de los 30 y Sofía niño de Rivera lo dijo pues es que nunca digas nunca o sea eso ese chiste me lo aventé hace tres cuatro años y esa versión de mí ya no está ¿por qué? porque esto es un proceso todos estamos en constante cambio y a lo mejor hace cuatro años no quería hijos pero ahorita sí y es en la postura en la que yo estoy o sea yo al día de hoy yo digo no quiero hijos así estoy bien y no no se me está yendo el tiempo de nada ¿por qué? porque yo así lo estoy decidiendo y así me siento muy bien y creo que mi pareja coincide conmigo y les repito si seguimos juntos chido y si no pues a lo mejor llegará alguien más y pues tal vez con esta persona sí se dé o viceversa tal vez mi pareja conozca a alguien más y sí se dé o no lo sé la verdad es que vivimos en un mundo tan grande pero tan pequeño a la vez que estamos expuestos a un millón de posibilidades y más así que ustedes platíquenme ¿qué opinan de tener hijos? ¿tienen hijos? ¿no tienen hijos? ¿van en contra de 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 esta eh juventud adulta que ya no quiere tener hijos? no lo sé de verdad déjenme cualquier comentario que ustedes deseen siempre y cuando sea bueno y con respeto aquí abajito yo por lo pronto pues ya voy a dejar esto por aquí me dio mucho gusto saludarlos una semanita más y pues nos andamos viendo o escuchando en otro capítulo bye 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 Adiós.